Ante todo agradecer a Manuel Padilla por esta invitación de poder permitirme compartir un poco con la gente allá de Huaraz un poco de la historia sobre independencia y vamos a explorar un tema que en realidad está por investigarse a profundidad yo lo que voy a hacer son algunos alcances que nos permiten tener una idea de por qué es que esta zona se sumó rápidamente a la independencia voy a explicar un poco el contexto previo a la llegada de San Martín donde ya queda clara la conexión y después lo que digamos va a caer por su propio peso se va a entender por su propio peso en el sentido de que la explicación de fondo es la explicación económica que vamos a dar de esta parte del proceso en primer lugar manifestar que el Perú en aquella época 1820 estaba dividido en intendencias, no en departamentos y las intendencias eran básicamente en la zona norte eran dos la intendencia de Trujillo que era muy grande como pueden ver abarcaba pues lo que era Lambayeque, Piura, Chota, Cajamarca, Pataza hasta Chachapoyas y la otra gran intendencia era la intendencia de Tarma que si bien abarcaba la zona centro también llegaba al norte de lo que vendría a ser la intendencia de Lima que es la que está numerada con tres era una gran intendencia que abarcaba Cajatambo, Huaylas y Conchuco pero también estaba Tarma, Jauja, Huamalíes y Huano acá podemos ver un plano del año 1792 donde podemos ver la gran intendencia de Lima que abarcaba pues la provincia del Santa que hoy día forma parte del departamento de Ancash y era contigua a lo que venía a ser la intendencia de Tarma y ahí está Chancay y incluso llegaba hasta la provincia de Ica y hoy día pues la provincia de Chancay la antigua provincia de Chancay abarca lo que vendría a ser las provincias de Barranca Guaura y Guaral es decir, se ha dividido a partir de la década del 80 se ha ido subdividiendo en provincias menores en cuanto a la intendencia de Tarma también un mapa de 1792 podemos ver la gran extensión que tenía desde Jauja, Tarma, Huánuco, Huamalíes y lo que nos interesa Conchucos, Huaylas y Cajatambo que estaba colindante pues a la intendencia de Lima acá podemos ver en particular las tres provincias de las cuales vamos a hablar Cajatambo, Huaylas y Conchucos y acá podemos, si pudiéramos detallarnos en este mapa podemos ver todas las toponimias que se encuentran ahí la principal ciudad de la provincia de Huaylas ahí está, Huaraz y la principal ciudad de la provincia de Conchucos Huari bien resaltadas ahí Cajatambo está en la parte profunda en la parte más alta de lo que vendría a ser la provincia de Cajatambo eso es para que tengamos una idea del espacio del cual vamos a hablar y como pueden ver es contigua a la provincia de Santa y a la provincia de Chancay con respecto a la población según el censo de 1791 vemos que la provincia de Chancay tenía 13.955 habitantes una gran cantidad de españoles cerca de mil españoles indios, una gran proporción mestizos, un número menor y también habían esclavos negros libres y esclavos acá podemos ver la distribución casi el 50% de indios pero una gran cantidad de mestizos hablamos de toda la provincia de Chancay y gran cantidad de esclavos libres negros libres y también un número no muy importante de esclavos 25% a la vez la provincia de Chancay estaba dividida en 9 doctrinas y 38 pueblos como podemos ver en el cuadro a diferencia de la intendencia de Tarma que para el mismo censo de 1791 tenía en el caso de las provincias que nos interesan porque no estoy mencionando todas sino las principales Cajatambo tenía casi cerca de 17.000 habitantes Conchuco tenía mucho más 25.000 y Huaylas era mucho más poblada con 40.000 habitantes es decir, si comparamos con la provincia de Chancay la provincia de Chancay solo tenía 14.000 habitantes aproximadamente en cambio Huaylas tenía 40.000 llama la atención que de esos 40.000 la mitad era también 50% eran indios pero había una gran cantidad de mestizos pocos negros libres y una muy poquísima cantidad de esclavos muy poca cantidad de esclavos Conchucos tenía una cantidad menos del menos del 30% era indios y también una gran cantidad de mestizos o sea, es decir llama la atención la cantidad de mestizos que hay en estos pueblos ¿por qué? ¿por qué es importante la cantidad de mestizos? no tengo los gráficos pastel para el caso de las provincias de Huaylas Cajatambo o Conchucos porque esta información la he recogido del archivo municipal de Lima y a la fecha pues están cerrados los archivos así que no he podido complementarla pero para tener una idea en el caso de los habitantes de la vía de Chancay en particular ya no de la provincia sino de la vía de Chancay del pueblo de Chancay vemos que tenía una población de 951 habitantes de los cuales el 20% eran mestizos 32% indios 21% pardos libres es decir negros libres perdón pardos libres que son mestizos y 1% de negros libres y un mínimo de 13% de esclavos esclavos 13% mientras que había una gran cantidad de españoles 12% ahora ¿por qué es importante la cantidad de mestizos pardos libres y negros libres? porque los indios tenían en qué trabajar a los indios se les repartía tierras el virrey y la corona española a través de los subdelegados les repartía anualmente tierras para trabajar los esclavos que eran un 13% tenían donde trabajar también trabajaban para los hacendados o bueno para sus propietarios sin embargo los pardos libres los negros libres y los mestizos por no tener derecho a reparto de tierra o por no estar vinculados a un español tenían que buscar su sustento y tenemos que sumados son 42% de la población esta población tenía que trabajar en algo no necesariamente en la agricultura entonces de ahí vamos a ver por qué igual también en el caso de Huacho a diferencia del pueblo de Chancay que tiene solamente el 32% de indios el pueblo de Huacho tiene cerca del 95% de indios entre indios forasteros e indios originarios una mínima proporción de españoles y una mínima proporción también de esclavos en el caso de Barranca también vemos una gran cantidad de mestizos castas libres una gran cantidad de mestizos sin embargo en el pueblo de Supe tenemos que hay una gran cantidad de mestizos 20% castas libres 9% son cerca del 30% de la población también tenía que buscar su sustento es ahí la importancia de resaltar la población de castas libres y mestizos en qué trabajaban de qué vivían y bueno en el caso particular de Supe podemos ver que la población en realidad si uno revisa los libros de bautismo a detalle la población es muy variada en cuanto a origen social por ejemplo ahí vemos según ya lo que dicen las partidas de bautismo hay mestizos hay indios pero también hay forasteros hay chinos que no necesariamente se refiere a chinos asiáticos sino a una mezcla de cómo se llama de indígena con mestizos hay cholos hay pardos hay zambos hay negros morenos mulatos cuarterones y requinterones es decir una gran cantidad una gran variedad social cosa que no se ve por ejemplo en huacho en huacho la mayoría son indígenas y punto no hay casi mestizos incluso en los bautismos no aparecen como mestizos estos datos que yo muestro para Supe, Barranca y Huacho serían interesantes también hacerlos para el tema de Guaraz para Guay la gente con Chocos y máximo con mayor razón si hoy día todos los archivos de los libros de bautismos matrimonios y defunciones están concentrados en el archivo del obispado de Guaraz que se encuentra en el Parque Santa Rosa si está no el obispado está ahí pero el archivo estaba en el seminario en este de los pinos creo que si los pinos de los pinos si ahí en el seminario ahí están todos esos libros que a mí me han permitido hacer ese trabajo para huacho todos estos libros están ahí para la zona que es de Conchucos y para la zona que es de Callejón de Huay alguien tendría que hacer ese trabajo de detalles para poder ver la población porque el sustento de la población nos va a permitir otras ideas más como vermos luego bien ahora entrando a más detalle revisando con detenimiento los libros de matrimonios en particular he podido encontrar por ejemplo para el caso de Huacho que hay muchos contrayentes que no son de Huacho o sea que han venido de otros lugares como puedes ver ahí ahí he anotado varias provincias partidos es el sinónimo de provincia tenemos de Chancay de Cajamarca de Cajatambos con Chucos Guaylas Lambayeque Pura Tujío es decir de diferentes lugares pero si vemos las cantidades estos son matrimonios entre 1749 y 1820 vemos las cantidades la mayor gente que ha venido forastera y que se ha afincado en Huacho y que se ha casado con una huachana o con un huachano provienen de Cajatambos provienen de Guaylas hay una gran cantidad de gente le he marcado hoy con rojo y al costado está el cuadro en detalle de los lugares que dicen ser porque a la hora de casarse tienes que decir de dónde vienes y ahí están los lugares donde mencionan en cuanto a mencionan a Chiquián Cochas Borgor Huayacayán Cajacay Mangas Naván Huari Cisiguas Ayja Otaparaco Huaraz Huaylas Piscobamba este cuadro nos ayuda a ver de dónde viene esta gente que ha llegado a Huacho y a contraer matrimonio ahora claro uno puede suponer que en la época colonial la movilidad no era mucha que tú nacías en tu pueblo y morías en tu pueblo sin embargo con este cuadro podemos ver que sí había movilidad al menos había migración y después vamos a buscar explicar por qué la migración acá también vemos que en el caso de Supe había bastante gente de Cajatambo pero también había otro número respetable de Huaylas y no solamente hombres sino también mujeres y al costado está el detalle de los lugares donde se han dicho ser al momento de casarse Huarazco Taparaco Corongo Caraz Atunhuaylas Ayja y en Cajatambo también gran cantidad de pueblos Chiquián en esta época estaba contemplado en Cajatambo en el caso de de Chancay también vemos que hay mucha gente que ha venido del norte pero también hay gente que ha venido en particular de Cajatambo con Chucos y Huaylas de Cajatambo 18 ahí están los pueblos de donde vienen Ámbar Cajamarquía Chiquián Cochas Huaylas de donde ha venido Huanchay Huaylas mismos Pararín también entonces vemos pueblos que ustedes ahí en la zona lo conocen muy bien porque son su espacio territorial que ustedes su espacio cotidiano que son pueblos de la zona y en el caso de Huabra a pesar de ser una vía menor y ser una vía básicamente habitada por españoles también vemos que hay un respetable número de migrantes de Cajatambo de Conchucos y de Huaylas también nuevamente pero bueno Huabra puede ser una vía de españoles y una vía de menor tamaño en población entonces la pregunta que surge ahora es de dónde venía por qué venía esta gente o sea qué hacía en Chancay como te digo Chancay abarca Huacho Chancay Huaral Supe Barranca los pueblos que están más a la costa o sea por qué venía esta gente por qué tenían la necesidad de venir a la ciudad y contraer matrimonio ahora contraer matrimonio era una cosa que no se hacía necesariamente por amor hay que entenderlo que no era así necesariamente el amor en estos tiempos era otra cosa probablemente mucha gente se casaba para poder hacer negocio la única forma de que tú puedas participar en una comunidad es ser vecino en un pueblo para que tú tengas derecho a participación plena es decir hoy día como se dice ciudadano en aquel tiempo no existía concepto de ciudadano pero existía concepto de vecino había que avecinarse y para eso era importante casarse muchos de estos casos de repente tienen que ver con eso ahora no son los únicos casos de gente que ha migrado y ha vivido en esta zona viniendo de Cajatambo con Chucos y Guaylas porque si tú revisas los libros de funciones hay mucha gente que llegó trabajó y murió pero de repente no tuvo descendencia o de repente no contrajo matrimonio por lo tanto no ha dejado su registro pero sí terminaron viviendo sus últimos años en Guacho es decir el número de migrantes es mucho mayor todavía bien entonces vamos a pasar al aspecto económico para poder entender esta parte la provincia de Chancay pues es una provincia que tenía varios puertos era una provincia con varios puertos en Chancay ahí los he remarcado con rojo Chancay el puerto de la salina que es la herradura también el puerto de Guacho y el puerto de Chancay eran los puertos más importantes de todos estos puertos el de Chancay por ejemplo tenía un muy buen fondeadero y una muy buena protección pero sin embargo el puerto más importante de toda la provincia de Chancay era sin duda el puerto de Guacho y no lo digo por ser guachano si no lo digo porque este plano del puerto que es un mapa de litoral de 1798 si mal no recuerdo indica pues que el puerto de Guacho dice bien claro A fondeadero para barcos grandes y dice tiene un número 18 ahí que es el número de brasas cuántas brasas o sea la profundidad y tiene un fondeadero para barcos menores que si bien está más cerca del puerto esto le da ventajas con los demás puertos por lo tanto permitía que los barcos menores y mayores puedan embarcar y desembarcar en el puerto de Guacho a diferencia de otros puertos donde había más riesgo el puerto de Guacho era un muy buen puerto para poder hacer embarque y desembarque tanto así que por ejemplo hay una publicación que se llama desafíos transatlánticos de Margarita Suárez que ha estudiado el comercio mercantil marítimo entre 1600 y 1700 y ya considera ella un circuito que abarca toda la costa peruana y eso explica claramente por qué mucha gente del norte del norte de la costa norte vivía pues en Guacho porque había un tránsito de barcos con barcos mercantes que regularmente iban desde Pisco, Nazca hasta Huambacho en Casma en un tránsito regular y por eso se explica la presencia de gente de Piura de Glabayeque de Catacaos de Trujillo viviendo en Guacho así como también habría que ver ahora por qué viene la gente de Guaylas con Chucos y Cajatambo acá por ejemplo tenemos una boleta de ingreso del año 1818 solamente para ejemplificar dice extracto de la carga conducida por el Bergantín San Francisco procedente del puerto de Pisco al de Guacho su capitán tal 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 desembarcó en Guacho el 11 de julio de 1818 y acá está lo que traía ahí puedes ver 60 botijas de aguardiente 10 botijas de vino 6 botijas de vinagre 4 botijas de aceituna y eso es lo que uno puede ver cuando he tenido la oportunidad de revisar los libros de aduanas es lo que mayormente se encuentra que ingresa al puerto de Guacho y luego vamos a ver a dónde se va luego vamos a ver a dónde se va acá tengo un reporte un extracto del reporte de los barcos que llegaban a Guacho y puedes ver que entre noviembre de 1797 y abril de 1898 el reporte está incompleto llegaron 16 barcos y esos 16 barcos ¿cuál era el destino? o sea salían de Guacho con destino ¿a dónde? a Concepción en Chile Chile-Buenos Aires-Valparaíso Chiloé-Valparaíso algunos iban al norte Pacasmayo-Huanchaco-Santa Concepción-Valparaíso Concepción-Valparaíso es decir el principal comercio que salía de Guacho era para Chile indudablemente y queda graficado en este recorte de la administración de aduana de Guacho de Guaura en ese caso en ese momento y acá vemos un reporte completo ya para el año 1825 solo para tener una idea también y vemos por ejemplo que ingresaron 26 demarcaciones mayores para llevar productos desde Guacho hacia distintos lugares y vemos de nuevo Pacasmayo California Valparaíso 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 Pisco Valparaíso Valparaíso Talcahuano Valdivia y Huanchaco queda demostrado que el puerto de Guacho era un puerto con regular intensidad en cuanto al comercio marítimo no solo a nivel del reinato peruano sino también en lo que llamaban en aquella época comercio intercolonial para el reino de Chile también se llegaba hasta Panamá y en algunos casos llegaba hasta California ¿Y qué es lo que comerciaban? En un informe económico del año 1805 podemos encontrar que dice mucha azúcar se embarca por los puertos de la herradura o salinas ubicados al sur de Guacho y también por Barranca para el reino de Chile y costa sur y a los puertos de Guayaquil y Panamá para los mismos destinos también se embarca 40.000 piedras de sal es decir los principales productos que se llevaban a otras colonias era azúcar y sal y pues tenemos la salina de Guacho que es la principal salina de toda la costa peruana y casi sudamericana una gran salina que hasta ahora tiene producción bien entonces ese informe de 1805 nos menciona también que las haciendas nombradas las haciendas de Caña eran Gualahuaca Palpa había solo una San Nicolás entonces la gran pregunta es a qué se dedicaban las demás haciendas entonces estas eran las haciendas azucareras y la otra gran producción era sal así que a qué se dedicaban las demás haciendas y ahora vamos a ver a qué se dedicaban en un artículo que publiqué el año 2018 en este libro que se publicó con la Universidad de Piura ahí hicimos un estudio sobre lo que vendría a ser la economía del partido de Chancay población migración ahí vimos el tema de migración y economía en el inicio del siglo XIX y ahí basándose en el informe de 1805 podemos definir que dice el informe el comercio de toda la provincia es activo solamente en ganados es decir tenemos agricultura dedicada básicamente a la producción de caña tenemos comercio de sal pero dice que el principal comercio es el comercio el comercio activo es el de ganado y dice incluso las cosechas a excepción de trigo y alfalfa en mayor proporción con todos los ganados se conducen a Lima previniendo que los cerdos flacos por la imposibilidad de caminar gordos las aproximaban desde los valles de Barranca Perrón y Huabra al de Chancay unos 16.000 cerdos y aquí comen en Chancay aquí comen 80 fanegadas de maíz y distante ya 12 leguas de la capital donde los llevan para ser sacrificados en el mercado de abasto es decir los traen flacos y en Chancay los engordan e ingresan a Lima para ser sacrificados entonces pero vemos que todo esto funciona en un circuito que abarcaba pues todo lo que vendría es la provincia de Chancay eso es lo que nos da el informe de 1805 ahora nos falta la conexión con Huaylas bien acá vemos un cuadro por ejemplo de las haciendas las haciendas del valle de Chancay y si tú puedes ver lo que dice producción solamente una es de Cañaveral que es la hacienda La Huaca y la otra es La Palpa que está en el otro lado del río que pertenece a Ucayama por eso es que no la han puesto entonces vemos que todas dicen ¿a qué se dedican? a producir panllevar es decir panllevar no eran haciendas de tipo esclavista para explotar caña de azúcar como eso uno piensa uno normalmente en el colegio y la universidad piensa en la época colonial todas las haciendas eran esclavistas que tampoco es cierto si bien tenían esclavos las más importantes eran las que se dedicaban a azúcar que a la producción de uva acá vemos por ejemplo otro reporte que nos da otra idea en el libro de bautismos de Supe y Barranca podemos ver que hay muchos esclavos bautizados pero si tú ves ves a las personas con tres esclavos con un esclavo con tres esclavos con ocho esclavos con seis esclavos con cinco esclavos con nueve esclavos definitivamente no eran esclavistas estos acá son esclavos domésticos y es una naturaleza diferente al esclavo de hacienda estos son esclavos domésticos acá en cambio en Barranca si puedes ver que había por ejemplo el señor Tomás Muñoz tenía treinta y un esclavos que era un número mayor pero sin embargo abajo Tomás Muñoz también lo podemos encontrar que en Torreblanca en Chancay tenía doscientos treinta y dos esclavos es decir en Chancay sí tenía una fienda esclavista entonces puedes ver que la gente no tenía tantos esclavos como podría ser como podría uno pensar eran esclavos domésticos no eran esclavos dedicados a la producción entonces ¿a qué se dedicaban? ahora sí vamos al tema vimos que el mayor comercio era de ganado era según lo que de forma económica y acá podemos encontrar un poder que hemos encontrado haciendo el inventario en el archivo regional donde laboro es un poder del año 1816 y dice el nombre de varios personajes Pedro Urbina Hipólito Gamarra Melchó Marín Juan Mudarra Pablo Barrechea y acá he resaltado algunos con rojo porque vale la pena recordarlos para poder entender lo que voy a decir más adelante Andrés Reyes Francisco Bamonde Paco Alfonseca José Reyes Anastasio Reyes ¿y quiénes eran esos señores? Hacendados de la cría de los valles de Supe Barranca y Pativilca eran hacendados ganaderos no eran hacendados agrícolas eran hacendados ganaderos y en este caso se menciona de Pativilca Barranca y Supe entonces tenemos que esta gente se dedicaba al ganado y ya lo vimos pues que movilizaban el ganado por todo el territorio de la provincia de Chancay incluso había un sacerdote Cayetano Requena que también menciona que después de haber participado en la proclama del 5 de abril en Supe le confiscaron una hacienda pichuza en Quilla y Marca en Guamalíes y Guamalíes como hemos visto en el mapa está contiguo a Conchucos es decir había pues una conexión entonces ya estamos viendo que hay una conexión con esta zona porque también había haciendas de ganado por allá otro personaje importante es Bartolomé Laoz el abuelo materno de Francisco Vidal Laoz personaje muy reconocido en Supe en el año 1775 antes de fallecer hizo una memoria testamentaria y ahí mencionaba que también tenía tierras en Pulancanchi en Supe donde tenía ganado de Castilla en grandes cantidades alrededor de 500 cabezas de ganado de Castilla entonces mucha de esta gente las que yo resaltaba con rojo como le dije las voy a mencionar más adelante por eso es que las he resaltado entonces para explicar en toda la provincia de Chancay el principal comercio era el de ganado dice que se traía desde Barranca desde Supe en la parte superior de la provincia de Chancay era traído por diferentes caminos a Guaura donde muchos de ellos tenían también hacienda o arrendaban espacios de las haciendas para poder hacer descansar el ganado y desde Guaura también eran llevados por diferentes caminos como se pueden ver en este mapa de Raimondi eran llevados hasta Chancay donde al final eran engordados para ser llevados a Lima por los diferentes caminos que había en aquella época principalmente el camino que está no por Pasamayo sino por la parte trasera de Pasamayo que es un camino que ha quedado abandonado no por la parte superior imagínate subir al ganado por la parte alta para hacerlo bajar no tiene sentido no hay un camino un callejo por la parte posterior incluso a raíz del accidente que hubo con el San Martín en Pasamayo se sugirió que se habilite este camino para poder evitar que los buses tengan que subir hasta pasar por Pasamayo que el Serpentín es peligroso pero bueno el camino existió existe seguramente la quebrada y el ganado llegaba a Lima sin embargo revisando en otros archivos hemos podido encontrar que el ganado que tenía la familia de los reyes Andrés los reyes Anastasio los reyes su hermano no necesariamente se originaba en Barranca y Supe sino que provenía como puedes ver acá esta carta comercial dice el señor los reyes Huaraz junio 28 1816 y dice mi más estimado amigo el 18 del presente le remito 520 borregas y 1.005 carneros para que choque con 4 peones por choque por choque choque debe ser un pueblo un lugar por 4 peones es decir este este es un reporte de un envío de los muchos que hacía seguramente durante el año porque este está dando cuenta de una remesa de ganado en este caso de borregas y carneros y no son pocos son 520 borregas y 1.005 carneros y venían desde Huaraz para ser entregados a José Reyes entonces tenemos que el ganado en realidad no se originaba necesariamente en Barranco o Supe sino que en algunos casos el ganado menor venía de las partes altas no solamente Cajatambo sino también venía desde Huaylas y en algunos casos como hemos visto también y en otros documentos también venían desde Conchucos entonces ya tenemos una primera conexión entre la provincia de Chancay y la provincia de Conchucos y Huaylas y Cajatambo y por eso es que podemos explicar que la gente que vivía seguramente venía de tránsito con el ganado porque la gente que se dedica a la agricultura no se mueve mucho pero la gente que se dedica al ganado sí tiene que transitar arreando el ganado de un lugar a otro y había la necesidad de afincarse por los vínculos comerciales que había entre estos lugares y por eso es que ahora se puede explicar con claridad por qué tanta gente de esta zona de Huaylas de Cajatambo y de Conchucos estaba viviendo en diferentes pueblos de la costa porque probablemente estaban ligadas al tema de la movilidad del ganado acá vemos por ejemplo pero el comercio no solamente tiene que ser de ida y vuelta no tiene sentido bajar con productos si después subes sin nada acá vemos por ejemplo una boleta de pago de Alcabala donde dice sirvase mandar mandárseme de guía de los efectos que remito a la provincia de Chancay Santa y Huaylas este es un reporte de un ingreso al puerto de Huacho pero que está siendo remitido después o sea está siendo solamente desembarcado en Huacho para ser remitido a Santa y Huaylas en consignación a don Francisco Juan Vidal nuevamente el apellido Vidal aparece acá y que le está enviando seis botijas de aguardiente está enviando cuatro dieciséis botijas de aguardiente cuatro botijas de vino un cajón de chocolate y así hay muchas boletas más estas boletas son del año 1819 1818 perdón acá también efectos que se remitirán por Juan Vidal para venderse en la provincia de Chancay Santa y Huaylas nuevamente 16 botijas de aguardiente cuatro botijas de vino es decir que ha demostrado que el comercio entre Chancay y Huaylas no solamente era traer ganado sino que de Huacho subían el aguardiente que habíamos visto había llegado de pisco y seguramente que también acompañaban en otras boletas se pueden ver detalles este era el comercio principal pero también había otro tipo de comercio que implica aceitunas implica artesanías y otros productos menores que también se declaraban pero en este caso lo principal es el aguardiente es decir se bajaba ganado y se subía aguardiente a toda esta zona y porque se hacía desde Huacho porque los barcos desembarcaban en Huacho de repente alguien me puede decir pero pueden desembarcar en Supe que es más cerca o de repente el Supe se ahorra en el camino sin embargo la aduana estaba en Guaura tenía que declararse en Huacho y en segundo lugar porque el puerto de Huacho era un puerto para desembarcar lo que pasa es que si tú ibas a un puerto con mucho riesgo podías perder la mercadería al desembarcar en cambio el puerto de Huacho por tener buena profundidad por tener buena protección permitía que el desembarco sea más seguro no sé si entiende la idea en el sentido de que el comerciante no está dispuesto a perder su mercadería en el momento de desembarcar así que lo que busca es un puerto seguro y el puerto de Huacho es el mejor y el puerto se desembarcaba y de ahí se llevaba a Santa y Huayla y ya estamos conectados con estos lugares no solamente conectados por el comercio sino por las personas que se movilizan y muchos de ellos contraen matrimonio sería interesante ver también en los libros de matrimonios en Huaraz ahí en el archivo lo dispado ver cuánta gente de la zona de la costa había subido claro la migración de Huaraza a Huacho se ha mantenido Huacho Barranca y mucha gente piensa yo he escuchado en conversaciones que eso es del siglo XX y como podemos ver eso venía desde el siglo por lo menos XVIII o sea que no es un vínculo reciente sino del siglo XVIII entonces ahí vemos gente que está migrando habría que ver cómo estaba la población allá también y bueno estos personajes que he mencionado algunos apellidos están acá presentes en este cuadro los más importantes son de los reyes muy conocidos por acá por Chancay porque es natural de Chancay nacieron en Chancay pero hicieron su vida comercial ya económica en Supe y Barranca estos hermanos Patricio de los Reyes Buitrón Anastasio de los Reyes Buitrón hermanos de Andrés de los Reyes contrajeron un matrimonio en Supe en 1774 uno de la semana y el otro la semana siguiente en las semanas siguientes perdón en los meses siguientes pero el mismo año contraen un matrimonio ¿con quién? dos hermanos contraen un matrimonio con dos hermanas Lobatón Laos que como hemos visto también tenían haciendas dedicadas al ganado y los Laos también estaban dedicados al ganado con los Vidal acá vemos también en Barranca dos matrimonios importantes ahora ya no hermanos sino hermanas de Andrés de los Reyes Matea de los Reyes Buitrón y Manuela de los Reyes Buitrón se casan con dos personajes de Barranca Jacinto Rodríguez que había enviudado de Lucía del Castillo que también tenía hacienda de ganado y la otra hermana se casa con Manuel Sayán que era un recién llegado de España en su partida de matrimonio me acuerdo en el reino de Aragón que había venido a impartir en algún tipo de negocio en este caso el ganado también entonces podemos ver que estos personajes que hemos estado mencionando como ganaderos tenían también muchos intereses tanto así que habían buscado alianzas familiares estos matrimonios son netamente alianzas familiares que buscan de alguna manera consolidar el comercio que hacían con el ganado pero lo más curioso es que los matrimonios empiezan a partir de 1774 al año siguiente que se habían creado las aduanas hasta el año 73 no había aduanas en Lima había una aduana había cobro de impuestos y de la algabala pero no había un control férreo la aduana es como lo que vendría a ser la Sunata hoy día mientras más oficinas no tienes hay más recaudación hay más presión para pagar los tributos en este caso las oficinas de aduanas se crearon en 1773 y ahí vemos que había aduanas por ejemplo en Lima había en Yao Yohorochirí Canta Chancay Santa incluso en Chancay había dos aduanas la aduana de Chancay en el pueblo de Chancay y la aduana de Guaura es decir dos aduanas en una sola provincia y en el caso de Tarma había pues aduanas en Cajatambo Guaylas y Conchuco entonces ¿qué había pasado? hasta antes de la creación de las aduanas el comercio era prácticamente libre había mucha evasión tributaria por decir lo que decimos hoy día de tal manera que al implantarse las aduanas esta gente tuvo que empezar a prácticamente a desprenderse de parte de lo que consideraban como su ganancia antes porque tenían que pagar ahora al cabala porque ya había agencias en sus lugares de origen entonces probablemente esto tenga que ver mucho con el descontento que tuvo esta gente que al final terminó convirtiéndose en un aliciente para ayudar al bando patriota eso lo hemos explorado ya en un trabajo que hicimos sobre SUPE en particular analizando a los personajes y viendo su participación en la proclama del 5 de abril que vamos a ver luego hemos visto el aspecto económico hemos visto que ya hay un vínculo entre estos dos espacios que en realidad la provincia de Chancay es una periferia de Lima pero que está conectada más a Huayla, Conchuco y Cajatambo y poco conectada a lo que vendría a ser Trujillo que es la intendencia norte bien desde el punto de vista de los hechos históricos en el año 1818 Chile consigue su independencia y entonces como ya sabemos San Martín había colaborado viniendo desde Mendoza atravesando los Andes y habían sumado a las fuerzas chilenas y consigue la independencia de Chile y el plan siguiente de San Martín era conjuntamente chilenos argentinos venir por mar y tomar Lima la capital para conseguir la independencia del Bernato peruano que era en última instancia lo requerido desde décadas atrás porque mientras no se consolida la independencia en el Perú la independencia de Chile Argentina y los demás reinos era una independencia frágil porque se reconstituía el poder en Lima y desde Lima se bloqueaba todos los avances independentistas que había en estos lugares entonces era importante para San Martín y para los chilenos conseguir la independencia del Perú entonces en 1819 va a haber una primera expedición libertadora la primera sin San Martín todavía en físico que va a llegar al Perú y al año siguiente va a ser la segunda expedición que luego vamos a ver de manera rápida bien la primera expedición libertadora se organiza en 1819 parte de Valparaíso y va a llegar al Callao va a estar alrededor de un mes bloqueando el Callao haciendo un bloqueo militar económico al puerto del Callao pero en ese transcurso del mes se le va a agotar a Cochran que había venido con tres embarcaciones se les va a agotar el agua y los alimentos razón por la cual se van a dirigir al pueblo de Huacho y llegaron el 29 de marzo de 1819 hecho que el año pasado se han cumplido 200 años y en Huacho están abastecidos con agua y víveres y van a recibir un apoyo importante de la población en el sentido de que les van a vender víveres y les van a facilitar el agua y mucha información días después la misma escuadra liderada por Cochran se va a dirigir a Supe y el día que llega Supe Supe proclama su independencia es el primer pueblo que proclama su independencia no la independencia del Perú sino su independencia como fue su independencia que es ya la etapa el preludio de la etapa sanmartiniana Luis disculpa justamente en ese detalle quería llegar porque hay un poco de desconocimiento y un poco también de confusión es cierto que antes de 1821 varias varios lugares se proclamaron ya independientes caso Trujillo caso lo que acabas de mencionar ¿es cierto eso? claro hay varias proclamas que se van a dar en noviembre de 1820 Cajatambo Santa Supe Barranca Pativilca Huacho son proclamas pero esta proclama del 5 de abril es previa es un año antes es con la llegada de Cochran nada más que es la primera no la primera proclama independencia de un pueblo en la época en la independencia porque ahí tienes Tadana Huánuco mucho antes pero estamos hablando del preludio de la etapa sanmartiniana es decir antes de aquella San Martín esa es la primera proclama de un pueblo y en esta proclama de Supe cuando Cochran llega pues a Supe los miembros del cabildo hacen un cabildo abierto porque los miembros cabildos probablemente huyeron entonces hay una convocatoria de un cabildo abierto y ahí se va a proclamar la independencia del pueblo de Supe 5 de abril de 1819 y ahí estaban mencionados según lo que menciona el virrey Pazuel en sus memorias ¿quiénes son los que participan? Andrés de los Reyes Cayetano Requena Juan Franco Lo Fonseca Villanueva y otros más que va a mencionar luego porque las investigaciones van a continuar después esto es en abril el 30 de abril se abre el primer proceso pero al final el 24 de septiembre se va a dar se va a perronar algunos algunos personajes que participaron en este intento de independencia pero se va a mencionar que a estos personajes que están acá en esa lista no se les puede coronar porque han sido las cabezas y nuevamente menciona a Andrés Reyes a Benete Stevenson que es un inglés y a otros varios personajes y como podemos ver los he vuelto a resaltar en rojo son las personas que estaban dedicadas al comercio de ganado es decir se ha solido decir o se suele decir aún que por ejemplo Andrés Reyes era un hacendado agrícola un hacendado escadista agrícola pero no no era hacendado es un hacendado ganadero un concepto poco manejado y entonces estos personajes que estaban ligados al comercio y principalmente Andrés Reyes que está a la cabeza de este movimiento estaban muy ligados al tema del comercio del ganado y lo hemos visto como es que desde Huaylas le enviaban ganado a ellos tenían sus contactos comerciales entonces y ahí pues el contacto no solamente del comercio sino también el contrato político que había entre estos dos lugares y por eso es que el Virrey el día 8 de abril de 1819 después de esta proclama de SUPE y el apoyo que reciban Huacho a la Escuela Libertadora anota claramente en sus memorias en dicha costa y a su espalda en sus inmediatos partidos o sea provincias de Conchuco Huaylas y Cajatambo han sido abrigados todos los emisarios de los enemigos es decir los espías la gente que llegaba los espías los representantes del ejército libertador porque San Martín mandaba espías y cuantos incidentes se han huido de esta capital o sea desde Lima y solo reina la decidida voluntad de ellos a los enemigos y quienes son los enemigos los insurgentes los patriotas es decir ya el Virrey Pesuela es consciente de que toda esta zona desde Chancay Cajatambo Huaylas es una zona es una zona que está más por apoyar a los patriotas a los insurgentes que estar al favor del rey entonces esa es la apreciación que hace Pesuela la lectura que hace Pesuela de la llegada de la primera expedición libertadora ya es consciente de que hay una voluntad decidida hacia los patriotas que es lo que tienen en común estas tres provincias bueno estas cuatro provincias con la de Huacho con la de Chancay es el comercio de ganado y graficado en estos personajes que lideraron esta proclama de supe y que están vinculados porque son la familia de los reyes parece ser hasta ahora porque falta más investigación sobre esto parece ser que era la que lideraba el comercio en toda esta zona comercio de ganado además también como ya lo mencioné San Martín envidiaba espías uno de ellos bueno dos de ellos eran José Fernández y José García dos espías que llegaron con Cochran en 1819 en febrero y este tenían una serie de instrucciones para poder recoger información y dos de ellas eran las más importantes creo yo para el tema la segunda instrucción decía cuál es el plan de operaciones que se tiene en contemplación en caso de que Lima sea atacada averiguar cuáles eran los planes que habían en caso de que cómo iba a reaccionar el virrey en caso de que Lima sea atacada por cuál parte de la costa se teme el desembarco con más probabilidad al norte al sur había que investigar sobre eso y el otro tema era en qué parte de la costa más inmediata al callao sea al norte o sea al sur se puede contar con caballada y provisiones de toda clase sea para la escuadra sea para el ejército en cualquier tiempo a San Martín le preocupan mucho los recursos sobre todo el tema de caballos porque en aquella época la caballería era lo que le daba movilidad a un ejército hoy día podría ser los tanques porque era la caballería la infantería era muy lenta para avanzar la caballería tenía mayor movilidad entonces a él le preocupaba que al llegar necesitaba caballos y necesitaba también reces ganados provisiones de toda clase y obviamente que el tema del ganado lo tenía en esta zona como ya hemos visto se dedicaba al comercio del ganado y esta gente estaba a favor de los patriotas entonces recogen esta información uno de los espías José García que lo hemos mencionado acá José García fue capturado en febrero de 1820 y fue interrogado fue interrogado y él menciona pues que desembarcó en Cancón que estuvo en la calle Malambo que es una calle de ingreso a Lima que hoy día está en el RIMAC y ahí dice que él llega a la casa de un tal don Pedro sobrino de la familia Aranda y la familia Aranda es de Supe y también participó en la proclama del 5 de abril y ahí menciona que tenía cartas y que incluso en este momento en esa casa de los Aranda se encuentra con Riva Güero y Riva Güero ya sabemos que es todo un personaje en la independencia y que últimamente ha recibido mucha atención de parte de los investigadores hay ya varias publicaciones sobre él y que nos dan una clara idea de cuál era la participación de este personaje que hoy día es considerar el personaje peruano más importante del proceso no tanto por su poder económico sino por el vínculo que le daba con mucha gente y los contactos que tenía y en este caso vemos contactos claro con gente de supe que había participado y que escondían a los refugiados escondían a los espías los escondían en sus haciendas además también dice que en las conversaciones que había él escuchaba mientras estuvo en esa casa el espía escuchaba que llegaba mucha gente veía que llegaba mucha gente llegaron los Fonseca llegaron los Aranda llegó Rivagüero de otros y dice la voz general era del pueblo la voz general del pueblo era que presentándose los enemigos o sea los patriotas se levantarían y que las provincias de la sierra estaban prontas a hacerlo o sea ya tenía información de que toda esta gente de la sierra estaba esperando simplemente la llegada de los patriotas para poder levantarse además también menciona que el pueblo de Lima y de las provincias se alborotarían inmediatamente que se presentasen contando principalmente con la de Huaraz y con Chucos esta es la información que le da el espía José García que ya había llegado en febrero de 1819 o sea durante todo un año había recogido información y que cuando es capturado va a mencionar en sus declaraciones entonces ya la idea va quedando clara la participación la voluntad que tenían hacia los patriotas no era solamente a partir de la llegada de San Martín sino desde mucho antes además le preguntan también diga el contenido de la instrucción de San Martín que reuniesen hasta 500 caballos y se los tuviesen en la costa de Chancay y Santa era la preocupación que tenían los realistas saber cómo iban a hacer para conseguir los caballos y las reces y sobre esto da la declaración más amplia José García que querían que haya caballos entre el Santa y Chancay prácticamente esperando la llegada de San Martín y bueno en esa interrogación que hay a José García también se captura a varios personajes más que son considerados conspiradores y entre ellos encontramos por ejemplo que se le obliga a dar declaración a Felipe Alvarado que era subdelegado de Guaylas y a Juan de Matarnao que también era de Guaylas entre muchos otros de esta zona es decir esta conspiración que de alguna manera logra detectar el virrey Pezuela ya encontramos personajes también no solamente de Supe Barranca sino también de Guaylas Huaraz y Conchucos aquí yo solamente he hecho un resumen de los más destacados bien para 1820 llega ya a la bahía Paracas partiendo desde Valparaíso la expedición Libertadora una expedición conformada por 8 barcos de guerra y 17 barcos de transporte 1.600 marinos y 4.400 soldados entre infantería y caballería 6.000 en total llegan a la bahía de Paracas y como ya sabemos desembarcan el 8 de septiembre en 1820 hecho que se ha celebrado ya hace pocos días el Bicentenario y lo más importante que es en San Martín estando en Pisco el cuartel general en Pisco es enviar un contingente de más o menos 1.000 soldados de caballería hacia la Sierra Central con el fin de que vaya haciendo levantamientos en Huancay o Jauja Tarma para después encontrarse nuevamente más adelante en Guaura viniendo por el camino no necesariamente por el camino de Ollón sino por el camino de Cántar había que esperarse entonces por tanto San Martín después de este ingreso de Arenales con los 1.000 soldados de caballería se reembarca y viene en dirección al norte y va a desembarcar en primer lugar en Ancón bueno hay un pequeño desembarco de tropas para permitir la entrada de Andrés Reyes desembarca en Ancón San Martín se mantiene en el navío no desembarca y una vez que está segura la zona de Ancón que no hay realistas va a desembarcar el 3 de noviembre Andrés Reyes porque Andrés Reyes que había participado en la proclama el 5 de abril conjuntamente con otros personajes van a tener que huir a Chile porque el virrey había pues si los encontraba los fusilaba entonces lo que van a hacer ellos es huir de Chile y ya van a venir con la expedición libertadora con San Martín y a quien es el primer emisario que manda San Martín al llegar a Ancón antes de venir a Huacho es Andrés Reyes porque es un personaje conocido y que misión que misión le encomienda la misión de retirar a Guaura todas las caladuras y ganados posibles que encuentra en Chancay y Chancayio que las lleve a Guaura esa es la primera misión y que mejor emisario que Andrés Reyes que es conocido empresario ganadero digo empresario porque bueno se dedicaba al comerciante de ganado nada mejor que él de una familia conocida y representante de la zona y bueno el día 10 de noviembre va a desembarcar la escuadra libertadora ya completa en la bahía de Huacho el desembarco son tres días y así está demostrado por las diferentes fuentes que hemos podido consultar bueno las noticias que tenemos estos primeros días justamente tienen que ver con lo que hemos venido hablando dice el día 13 llegaron ha venido gente de supe a ofrecer sus servicios pero no llegan solas han llegado con 300 caballos y prometen conseguir mil en los próximos días el día 14 llegan más caballos en abundancia y un grupo de granaderos ha traído 800 cabezas de ganado de Sayan y el día 16 muy feliz en su comentario anota el boletín dice los regimientos de caballería se hallan a dos caballos por hombre es decir lo que San Martín quería encontrar caballos al llegar y lo que le habían ofrecido porque los espías ya habían dado la información se estaba cumpliendo se estaba cumpliendo en el sentido de que lo que habían ofrecido los personajes de la zona se estaba cumpliendo ya la caballería estaba a dos caballos por hombre y acá viene una nota ya que tiene que ver con Huaraz el 9 de octubre antes de que San Martín llegue a Huacho Guayaquil había proclamado su independencia y estando ya San Martín en Huacho envía desde el puerto de Huacho hacia Guayaquil a Lusuriaga y a Guido Toribio Lusuriaga este personaje pues de origen Mariscal Toribio Lusuriaga primer prefecto la vida pública en Mendoza y que muy cercano a San Martín que viene con él San Martín lo envía desde el puerto de Huacho el día 14 de noviembre lo envía a Guayaquil como semisario conjuntamente con Guido pero parte del puerto de Huacho hasta ese momento San Martín no había sido los realistas no habían intentado repeler a San Martín pero si ya se habían movilizado desde Lima habían venido hasta Chancay Chancay llevarse la infantería a Supe de Guaura hacia el norte a Supe y ahí instala su cuartel primero en Huacho después en Supe antes que Guaura todavía y el día 21 estando en Supe se forma un consejo de guerra y este consejo de guerra evalúa un escenario negativo porque los realistas son 2.000, 3.000 que están amenazando al ejército patriota los patriotas recién han llegado son también como 3.000 nada más pero los realistas también son 3.000 así que puede haber una gran batalla entonces el consejo de guerra liderado por San Martín evalúa un escenario negativo Paro Isin el médico de cabecera de San Martín que tiene un diario muy interesante anota al respecto de ser presionados debemos retirarnos a Pativilca un fuerte baluarte si allí nos atacara todo el ejército del virrey el doble del nuestro nos replegaremos a las montañas hacia Guaylas mientras la caballería pasaría del desierto en dirección a Guarmey ya que es imposible que lo efectúe la infantería pues son 28 leguas de arenas blandas y sin agua es decir si Paro Isin está considerando que una buena opción en caso de ser perseguidos por unas tropas mayores de los realistas una buena opción es que la infantería pase hacia Guaylas ¿y por qué se va a Guaylas? porque sabe que esta zona está a favor le va a brindar los recursos y le va a dar la oportunidad de poder de alguna manera resistir ante el embate realista si lo hubiera entonces ya el plan estaba como una posibilidad el plan B cosa que no se dio en un principio sin embargo el día esto es el 21 de noviembre el día 22 de noviembre lo que hace es enviar al coronel Campino lo envía a Guaylas perdón 180 hombres acá vemos una representación del ejército restaurador de 1839 subiendo dice de marca de marca Aguaraz voy a mezclar tiempos y aclaro para no confundir solamente para explicar esta representación el ejército chileno ha estado tres veces en esta zona del territorio tres veces con independencia con la restauración en la Confederación Puro-Biliviana en el año 1839 y con la guerra continua esta representación corresponde a la segunda vez pero más o menos así parecido grafican pues cómo era el camino entre lo que es la costa y Guaylas ya desde el conflicto que se dio en Pan y Azúcar claro 1839 se dio la misma ruta si en algún momento tenemos oportunidad de analizar el tema de la Confederación Puro-Biliviana vamos a ver que la estrategia que usan los chilenos restauradores que vienen a apoyar a los peruanos que quieren romper la Confederación es muy parecida a la estrategia que usó San Martín ¿y por qué? porque mucha de esta gente que estuvo en la independencia de repente joven todavía con rangos menores vinieron nuevamente en 1869 ya con rangos mayores incluso los contactos que se usaron aquella vez algunos contactos agentes que le van a permitir los recursos en el 39 son los mismos que antes le habían brindado los recursos en el año 20-21 pero esa es otra historia que sería interesante tratarla en otro momento y bueno ese batallón que subió con 180 hombres el 22 de noviembre va a retornar a la costa con 900 piezas o sea 900 soldados subió con 180 ahora viene con 900 llegó de Guaylas a Barranca es decir esa diferencia de 720 contingentes son netamente pues de Guaraz de Guaylas de Conchuco de toda esta zona que se sumó al ejército patriota es el primer gran contingente ya habían habido previamente la suma de milicianos de Guacho de Guaura de Tajaiva de toda esta zona gente que llegaba en grupos de 1 a 2 de 10 pero ahora podemos ver que es un número bastante grande lo envía el 22 de noviembre a Guaylas con 180 y retorna con 900 y esta gente viene con caballos viene con ganado viene con todo si bien no hay detalles es lógico y válido suponer lo que estoy mencionando además en el diario de Padre también se anota que el día 26 de febrero Luz Udiaga y esta nota está resaltada con rojo Luz Udiaga ha sido nombrado presidente de Guaylas el 26 de febrero ya se había dado el reglamento provisional es nombrado presidente de Guaylas emprendió viaje anteayer es decir no fue necesariamente nombrado el 26 se había salido días antes y había sido asignado con anterioridad el mismo día que Gamarra se dirigía a Tarma Tarma había sido nombrado también presidente para Tarma justamente Luz Udiaga estaba en Guacho y de Guacho bueno en este caso estaba en Guaura perdón ya Luz Udiaga en Guaura de Guaura va a subir a Guaylas para asumir la presidencia del departamento que recién se había formado el reglamento provisional del 12 de abril indica que el territorio que estaba bajo la protección del ejército del libertador es decir todo lo que estaba ocupado por el ejército del libertador desde Chancay hasta Trujillo hasta la intendencia porque para esa fecha ya se había liberado Trujillo se iban a repartir en como se llama en cuatro departamentos y un departamento iba a estar formado por Guaylas Cajatambo Conchucos Guamalíes y Huánuco que conformarían el departamento de Guaylas es decir ya Tarma se vuelve un departamento independiente y Guaylas Cajatambo Conchucos van a formar el departamento de Guaylas y ahí el presidente que va a ser asignado es Luz Uriaga por eso es que en la plaza de armas de Huaraz está ese monumento Luz Uriaga y en uno de los laterales está pues la tradición esta de la proclama de San Martín desde el balcón de Guaura ¿no? Los zonajes que se se asocia con esta historia ¿no? Y bueno después de lo que he dicho queda claro ¿no? La respuesta a esta pregunta ¿no? ¿Por qué San Martín eligió la antigua provincia de Chancay para desarrollar su plan para conseguir que Lima se declare independiente que Lima declare la independencia porque San Martín ya había recogido la información a través de sus espías y ya también el mismo Crocan lo había experimentado mucha gente de esta zona no puedo decir toda mucha gente de esta zona estaba pues proindependentista ¿no? Estaba dispuesta a sumarse y a ofrecer los recursos que San Martín necesitaba ¿no? Y por eso San Martín viene con toda necesidad hace el plan de dejar arenales en la sierra para que se reencuentre acá porque sabe que acá tiene pues no solamente el contacto con Cerro de Pasco y Tarma sino sabe también que acá va a tener los recursos suficientes para poder sostener el ejército que era lo más importante ¿no? Porque San Martín quería hacerle un jaque a los realistas lo más cerca posible ¿no? Pero bueno al final no lo consigue ¿no? Porque San Martín va a tener un cambio de estrategia a partir de la quincena de enero de 1821 por eso ya otro tema ¿no? Pero inicialmente la estrategia de San Martín era posesionarse de la periferia norte de Lima y desde ahí de alguna manera hacer que la gente de Lima por iniciativa propia ¿no? procure que Lima se declare independiente ¿no? que el Perú se declare independiente cosa que lo va a lograr después pero este por otros medios ¿no? Pero en fin queda claro ¿no? Hemos visto pues todo este apoyo de esta gente dedicada al ganado y que era muy importante para los recursos pero que esta gente del que se dedicaba al ganado de la provincia de Xancay estaba muy ligada a la gente de Huaylas en el aspecto comercial en los vínculos en los vínculos de comercio y en los vínculos también de gente migrante ¿no? Entonces este yo hasta ahí concluyo con esta con esta charla hay muchas cosas por seguir investigando y ampliando ¿no? Tienen allá el archivo de los obispados pueden hacer sería interesante que alguien se dedique o que le tomen la iniciativa de hacer lo mismo que yo he hecho con el tema de la población hacerlo allá intercambiar revisar la información que hay de las aduanas yo he visto las aduanas de Xancay habría que ver las aduanas de Santa habría que ver las aduanas de Huaylas y ver qué son los productos que ingresan quiénes son las personas que llevan los productos porque son agentes comerciales los que intercambian productos y que probablemente nos daríamos mucha sorpresa a encontrarlos a ellos como este los vínculos que tuvo el ejército libertador para poder hacer que toda esta zona pueda contribuir de manera orgánica ¿no? a la independencia ¿no? Hasta ahí la invitación Sí, sí Gracias Sí, Luis la verdad más bien agradecerte por toda la amplia información que nos has brindado el día de hoy y de verdad me he escuchado bastante atento a toda y viendo todas tus diapositivas también con información que desconocíamos hay una gran tarea que le estás poniendo ahora sobre la mesa para que podamos llamar quizás si nosotros mismos no lo hacemos lamentablemente buscar también dentro de el Ministerio de Cultura y acá sobre todo a los que están a cargo de estos archivos que manifiestas hay muchas cosas que también deberíamos tener y estoy seguro que debe haber pero que tampoco no se da a conocer voy a consultar ese detalle así como también has mencionado dos personajes que también han sido intervenidos y han jugado un papel en este caso como espías dentro de aquí de la zona de Guaylas que también sería oportuno buscar dentro de los archivos o la documentación en sí a que se dedicaba hay otra creo que ella pertenece a otro tema pero justamente después de 1800 si no me equivoco 22 justamente Guaylas toma el título de la muy noble y generosa ciudad de Guaylas por Simón Bolívar y también se debe a que tuvo bastante apoyo y recursos Simón Bolívar a su paso por acá por Guaylas entonces eso también sería cuestión de averiguar y buscar entre la documentación pero al contrario yo aparte de agradecer de toda la información que nos has dado y que la mayoría deberíamos estar bastante digamos prestos a escuchar este tipo de narración toda la documentación que tú has presentado el día de hoy que obviamente estoy seguro que has utilizado todo tu tiempo te pediría por favor si nos puedes pasar todas tus diapositivas para nosotros también subirla y que nos sirvan de matriz para que nosotros podamos buscar entre los medios de aquí Guaylas reafirmar toda esa información una pregunta que me hacen internamente a la información que tú has mencionado a este nexo que existe entre estos entre comillas empresarios ganaderos donde quedan también los empresarios dedicados a la agricultura o a las personas que se dedicaban a la agricultura tienes alguna información sobre ello hubo alguna participación o era netamente y mayoritariamente de personas que se dedicaban a la ganadería bueno en el caso que yo he trabajado para el tema particular de la provincia de Chancay los primeros en sumarse son los los hacendados ganaderos pero más adelante cuando ya San Martín llega tienen que tomar partido pues no está ocupada la zona y tienen que algunos huyen a Lima dejan sus haciendas pero otros este rápidamente se pasan al bando patriota no no tienen opción o estás a favor de los realistas o estás a favor de los patriotas así que algunos probablemente huyen a Lima pero otros este asumen el cambio en el caso de la provincia de Chancay cosa que es válida en el caso de Huaraz lo desconozco como te digo o sea lo que yo he explorado este claro o sea el mismo trabajo la misma metodología que yo he aplicado para trabajar la provincia de Chancay podría ser aplicada para trabajarse en la provincia de Huayla yo llevo años estudiando el tema de Chancay la provincia de Chancay por lo menos en el año 2000 creo yo o sea son 10 años de investigación y quizá más bueno desde que empecé a guiar en el museo Huabra en el 2006 empezamos a recoger bibliografía pero con fuentes primarias a partir del 2000 y hay varios antiguos que me faltan visitar y hay por cuestión de recursos a veces uno se tiene que limitar a algunas esposas concretas yo me he centrado en el tema de la provincia de Chancay y en el aspecto entre 1818 1821 22 entonces avanzar otros años significa revisar más documentos significa viajar a Lima significa invertir tiempo y tiempo y dinero ¿no? claro claro supongo que también este otro contexto otra pregunta es muy sonado el apellido Vidal ya he visto unos hacendados ganaderos de supe supongo que también son antecedentes a este patriota también Francisco Vidal ¿qué otros personajes más se tiene aparte de estos hacendados de apellido Reyes si no me equivoco hay otros que figuran hay otros más? mira por lo que he podido ver el más importante de todos es Andrés los Reyes o la familia de los Reyes más que Andrés Andrés es el hermano menor el más importante es el que más aparece en documentos comerciales el que aparece como representante comercial el que lleva ganado a Lima es el apellido de los Reyes el otro apellido importante es el de Laoz que es el segundo el apellido materno de Francisco Vidal Laoz el apellido Vidal no es un apellido local es un apellido foráneo que parece ser tiene pues un vínculo matrimonial con la Laoz como era costumbre en aquella época ¿no? con tres matrimonios con una persona que tenga importancia económica y social en un lugar ¿no? por estrategia también comercial supongo claro como vimos en los matrimonios de los Vidal se casan con los Batón que son los Batón Laoz también el otro el otro pedido importante es Laoz más que Vidal se la pidió Laoz y los otros son los Batón los Fonseca son gente que se dedica a los Bojorques gente que se dedica al ganado son los más importantes y son los que participan en la proclama del 5 de abril de 1819 hace poco hemos visto no tengo bien claro la fecha pero también publiqué en mis redes creo que es El Desembarco en la cual el presidente Vizcarra entre otros personajes vio un monumento un busto de Mariscal Luzuriaga y me dio mucho gusto por eso lo compartí y lo lamentable es y te comento esto Luis que aquí en la zona de Guaraz no se le da mucha publicidad a Luzuriaga por el hecho del acontecimiento final de que este personaje termina con su vida suicidándose pero ahora tú lo has mencionado y escuché también en las palabras iniciales del presidente al momento de develar el busto de que tuvo una participación bastante crucial en este aspecto y ahora que tú lo mencionas la verdad Luis te lo digo y estoy seguro de que algunos profesores docentes en la cual compartimos yo recién me entero de que Luzuriaga había estado en la zona de Guacho imagínate yo no sabía que él había estado quizás viviendo o comandando o estando dentro de las huestes patriotas pensé que él además su tránsito era Guaraz y Lima y bueno antes había estado también en la gesta chilena argentina pero más no se sabía de él pero ahora con el dato que no se ha dado no se sabía que había estado por la zona de Guacho él viene con San Martín desde Mendoza que es uno de los grandes organizadores de lo que vendría a ser la parte logística de conseguir recursos se suma a San Martín y San Martín parece ser que le tiene mucha confianza porque en cuanto llega a Guacho lo envía a Guayaquil como su representante Guayaquil recién había proclamado su independencia y lo envía a él y a Guido como representantes para poder son casi como sus embajadores así que algún vínculo muy importante de Dios ha tenido con San Martín y tanto así que recién creado el departamento de Guaylas lo envía como presidente lo designa San Martín como presidente de este departamento no solo por ser el natural de Guaylas porque lo que San Martín requiere es gente que de alguna manera organice a la gente para conseguir los recursos por eso es que apenas llega a Ancón lo envía a Andrés los Reyes aquí mejor porque es el personaje conocido aquí mejor para decir al presidente de Guaylas si tiene a un personaje que tiene ascendencia en esta zona en Guaraz entonces y eso también ya lo envía estando en Guaura porque el usuría rápidamente regresa de Guayaquil y le encomiendan esta misión de organizar las fuerzas patriotas en Guaraz y como vimos el ejército el general Campino con el batallón número 5 sube con 180 y regresa con 900 900 que es importante esa participación y trasladarse me imagino hasta la capital no ha sido tampoco una tarea fácil muy bien Luis la verdad me he quedado bastante complacido con toda la explicación que nos has dado yo te agradezco nuevamente por esta por este gesto que has tenido en tu tiempo conozco muy bien que estás en muchas labores y y que más como les decía en la mañana algunos alumnos que seguramente por el fin de semana que se yo quizás no no se han conectado pero en la mañana les decía hay muchas cosas que encontramos en internet que no son ciertas y donde lo encontramos de personajes como tú Luis que que ha revisado documentos que tiene documentos como nos has mostrado y la verdad eso es de pocas personas no muchos nos dan datos o información bastante fidedigna yo te agradezco Luis espero una próxima oportunidad siempre hemos estado coordinando pero a veces no ha sido posible inclusive había hay una invitación pendiente por aquí que pase toda esta situación de la pandemia y estoy seguro que vas a estar por aquí o para deleitarnos con una clase como la que has hecho ahora o seguro para visitar la familia que tienes acá en cantidad y saludos también para la familia Quintanilla en el barrio de La Soledad si no me equivoco por este Villón Alto si no me equivoco por ahí están ah Pedregal verdad entonces a ver si pactamos una reunión Luis y sería grato conversar contigo y al lado también de Zoraida que también estoy seguro que tiene bastante aspectos también que compartir Luis muchas gracias yo te agradezco en nombre de la Academia Tesla la invitación está hecha para una próxima oportunidad te deseo todos los mejores éxitos en tu aspecto profesional y en tu convivencia familiar sobre todo con tus pequeños y al lado de Zoraida gracias a ti Manuel un gusto un gusto Luis nos estamos viendo otra oportunidad muy bien y a toda la comunidad guaracina también agradecer también a este amigo Luis el Rosado por darnos una amplia información sobre este nexo que hemos tenido antes de la proclama de la independencia y así vamos a tener otros temas más adelante vamos a ver también la manera de cómo buscar también la participación de nuestros alumnos no hay nada mejor que sumergirse a la lectura y sobre todo buscar en estos aspectos históricos pues mucha identidad hacia nuestro país muchas gracias también de mi parte muchas gracias a live.p estamos en contacto en los próximos días y en la próxima semana muchas gracias gracias Luis nos estamos viendo gracias a todos gracias a live.p y terminamos con esto la transmisión del día de hoy muchas gracias muy buenas tardes